Para el señorío de un felino, pisas el suelo creyendo que es esa hermosa nube en la cual estás sumido. Son pocas las veces que oigo tus pasos en ella, pero sí el castañetear de las teclas de tu máquina cuando paso por tu puerta. ¿Están haciendo entonces una poesía o estás realizando otro trabajo? Cualquiera que sea, por tus manos pasa y es poesía. Cantas a todos y a todo cantas, a cucarachas, labrador y paja, al mar, trigo y bar, incluso a una gota que está rota. A todo cantas y cantas a todo. ¿Pero quién te canta a ti, poeta? Hoy te canto yo, una extremeña de tu tierra. Hoy te canto yo, una chica de tu escalera. Gracias. Pues...